Muy buenas chavales, aquí estamos, nuevo episodio Tú eliges, yo pierdo y aquí tenéis la clase que hemos elegido, bueno, habéis dicho y elegido vosotros para este episodio de principal la usas 12 con el silenciador, secundaria la XM 25, C4, granada de humo, ojo ciego, linea dura, silencio mortal lachas de ayuda con el contra V, la torreta SAM, el PEM y lo de Juizel, vamos, lo de correr, la jeringuilla de toda la vida tenéis aquí la clase, aquí la veis, y voy a quitarla ya, vamos allá a ver, no habéis puesto el modo de juego en el que tengo que jugar, así que simplemente voy a jugar dominio sé que muchos diréis, oh, no sé qué, juego otra cosa, pero es que este es el que más se mata y uno de los que más dura, así que supongo que será el que nos gustará más a todos será más entretenido para todos a ver dónde nos mete, en qué partida nos mete vale, aquí, bueno, va cara, resistance, resistance, que va cara, es muy largo resistas mejor bien, ahí vamos a ver, esto cómo va vale, estoy aquí probando todavía cosas del micro bueno, el doble mando con nosotros, como siempre si no, si no tienes suficiente ya jugando con la clase más roñera que habrá en todo el juego te meten un doble mando en el equipo, prestigios en el otro, ya sabéis cómo funciona el tema siempre me pasa lo mismo, y luego para que te veas un comentario en un vídeo joder tío, siempre juegas contra los mamaros tío claro, claro tío, claro vamos a ver vale, la silenciada aquí no escucho a nadie, o sea, tenéis que saber que yo juego sin sonido en el juego no escucho nada del juego, por si a veces dices hostia, no has oído a esto o no has oído a otro, no, no tengo sonido en el juego oigo, 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 que quiero punto tío joder bueno, 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 la que cae aquí ya toma vale a ver, este tío ha nacido aquí vamos, el primero que cae no hace nada de daño esta escopeta o sea, es flipante jugué para sacarme el silenciador bueno, y esto tío bueno, bueno, bueno a ver el churro este que las únicas veces que he matado creo que lo pillé del suelo si no me equivoco, lo gastó alguien aquí no tengo ni idea esto que pasa, que no mato tampoco en el AD3 bueno, madre mía vamos a ver hombre hay que caer a alguien no hola, hola, hola hola, hola ¿y esto ha nacido ahí? si, ha nacido ahí todo bueno, vamos a ver yo quedando positivo con estas clases que me ponéis lo digo siempre quedando positivo con esto estoy más que contento a ver si llega no sube no puede ser ni con el C4 al lado esto no sé cómo funciona si cae para abajo o cómo está eso a ver de la tipe ¿dónde está el de la tipe? bueno, yo voy a pillar a no voy a pillar la ni de fly pesado toma el pesado de la tipe mira, le vuelve a salir ahí qué pesadilla de chaval qué pesadilla tú a ver estoy más jodido que la hostia me la piro ¿ves? para que vea esto yo digo, el humo este no va a servir para nada sí, pero no que nada, nada no llega ni de coña no llega nada a ver aquí lancé voy a ver si puedo proteger a que va a ser y qué que va a ser y qué que va a ser que no no puedo no puedo bueno, que el tipe de pro, chavales a ver es la segunda vez que llevo el el juiz este, ¿no? 7-8 toma vale, no te mueras ¿para qué? esta castaña de escopeta, colega menuda castaña este tío vale, vale, que la pillo, que la pillo la pillo vale, la he pillado, la he pillado vale, vale, vale no importa la he pillado la he pillado la he pillado a ver ¿cómo vamos? 10-11 bueno, va hay que quedar positivo, hombre sé que se puede yo sé que se puede vamos, 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 vamos no 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 vamos toma odia a ver aquí si vienen no o sea, ya está estaba flipado me tardó 3 años en hacer todo, tío madre mía me tardó 3 años en recargar en tirar el T4 vale tú te vas por ahí 15-12 bueno, bueno, bueno me está gustando me está gustando no es decir, el menudo tío triste que está contento quedando positivo probad esta clase probad esta clase contra la gente que estoy conmigo probadla no, pero no soy el último el último no cuenta, eh bueno, tú que me mata de dos palas de bala y media no llega no llega me va a saltar en la puta cabeza hasta aquí vamos a ver si podemos pillar a alguien por aquí por la espalda vale sí me da que sí cuando el enemigo tenga cuando el enemigo tenga algo en el aire es cuando yo voy a tirarles el PM una cosa que yo tengo si yo lo tiro le destruye también las torretas o cómo está eso es algo que no sé vale, 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 vale vale, vale vale, vale madre mía, tío tres años para hacerlo todo vamos, tío contra la UAV tendría que tener una UAV o algo, tío nunca nadie tira contra la UAV ni nada aquí es que no tiran nada bueno que no me olvide de tirarlo y luego no lo tire y pierda un PM ahí por toda la cara no les jode por eso algo, es algo es algo, ¿no? quitan A y este se va a callar bueno, y este ni va tampoco a la bandera vale vale esto aquí si, tú ponte eso mira, mira, mira toma, listo que eres un listo y esto recargado toma bueno, bueno, bueno bueno, bueno creo que le pegamos toda la cara y todo madre mía vamos a tirar ya al PM vamos a tirar ya al PM desde perder ah, le destruí un helicóptero el del paquete me gusta, me gusta vamos a ver el paquete ha caído el paquete ha caído el paquete ha caído el paquete suyo viene para aquí el tío este aquí te pido no me lo quita hola, otro bueno, bueno ¿dónde me puedo poner esto? aquí venga desafíos aquí que si ahora por aquí no y esto como que asistencia cuenta como baja si me pone que lo he matado yo bueno, este es el que tiene lo de anti anti-chufe toma, para ti vamos para ti esa a ver, vamos a no, no, no no, no no, tío no, tío vale, vale los lagazos los lagazos los lagazos y vale, vale, vale vale hasta cuando vale vale están naciendo por aquí por esta parte como veis el minimapa tienen que nacer aquí ahí habéis visto que he usado dos lo sé que estoy yo también pero siempre tenéis cuidado en las espaldas para que nos pillen me ha pillado el tío por la espalda a ver están naciendo por la zona de la izquierda si no me equivoco pero bueno me he controlado esto 30-22 vale, vale estoy quedando positivo es importante como veis tanto para mí en esto en esto clase goña vale reventando aquí a toda la banda tiro esto a ver bueno, bueno, bueno que no se muere el tío madre mía y PM pues coméis hombre me da igual que no reviente nada si no tenemos 160 puntos ya a ver esto si te llega a ti no te llega no te vayas mamón da igual drop shot se llama el tío tú en la cabeza vamos así me gusta tú no puedes si tienes o sea ahora mismo ha de estar el PM en ellos así que no tenés radar y nos mata los dos sin querer chaval bueno, bueno, bueno aquí me hago yo todo el lío vale madre mía la de tiro que necesito guay este ya me ha matado cuando estoy detrás de esto a ver poco a poco bueno vamos a rehacernos ponemos esto aquí han pillado dos banderas llegamos chaleco balístico ostia, como llegue a matar a imaginaos que llegue a matar a 50 con esto es que vamos mejor o no vale vamos 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 aunque les tengáis pillados por la espalda fijaros que yo siempre intento mirar la mía antes que nada por si alguien me puede venir por mi espalda siempre como veis ahí me he girado de la izquierda antes siempre he intentado hacer algo así para intentar tener cubierta por su espalda antes que pillarles paridos no he morido si mueres no matas a nadie obviamente vale esto funciona esto funciona esto rula tú están aquí están aquí están aquí este corre es que no llego toma chaval bueno me ha quitado hasta el escudo y todo por aquí hay otro a ver si llego a este que le tengo por la espalda a ver si llego ya se ha muerto a ver aquí uno aquí a la esquina venga aquí está no te he visto hace rato ya vamos a pillar banderas no, no, no llegamos o si vamos a pillar esa que buena hola ¿dónde está? vamos a tener que pillar B hay que pillar B creo si hay que pillar B no, 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 no no, no no, no bueno chavales 45 bajas creo que está bastante decente con la clase que llevo este mamón me ha matado a mí si no la iba a matar hay que haber tirado el 1 pero bueno chavales acordaros siempre ponedme en los comments la clase que queráis que queráis que utilice la que más votos arriba tenga es la que utilizaré si nada me gusta, favoritos seguimos con la serie tú eliges o pierdo y hasta la próxima adiós